Bueno, somos de Vajai, esto se llama Mi Niña Hay una niña que veo a todos lados Pero esa niña solo estaba en mi pasado Me estoy volviendo loco ¿Qué es lo que estaba pasando? Los sueños me odiaban y volví a mí Pero despertaba y no estaba aquí Ya no sé qué hacer Si mi niña, mi niña, mi niña Mi niña, mi niña, mi niña Mi niña, mi niña, mi niña Querí la hoja de papel hace mucho no te he rayado Pero el cielo ha escuchado todas mis plegarias Por fin estoy escribiendo ¿Pero por qué me siento solo? Los sueños me odiaban y volví a mí Pero despertaba y no estaba aquí Ya no sé qué hacer Si mi niña, mi niña, mi niña Mi niña, mi niña, mi niña Mi niña, mi niña Mi niña, mi niña Mi niña, mi niña Mi niña, sé feliz